bueno ahora vamos a estar en el último punto oh madre mía, otra vez hemos atrapado fuera chicos venga chicos la con mera para adentro me voy de aquí nos vamos eso ha sido un robo en toda regla tenemos la colmena, a ella no nos interesa nada más por dios por los pelos ya tenemos la colmena de los arcos el cantante vamos a visitar la zona de colmenas que las tenemos todas y aún no hemos decidido darle un vistazo ya tenemos que tener colocada en su sitio vamos a ver estos son los parduzcos son los marroncitos los parduzcos así es los parduzcos son los mejores para la lucha cuerpo a cuerpo su estrategia consiste en golpear primero y saltar encima del cadáver después aquí son los de agua aquí son los de fuego aquí son los de fuego aquí está la zona de la muerte anda aquí te tienen chico hay que mantener el equilibrio muerde por vida que jaula más pequeña a ver por aquí tenemos que tenerlo de fuego en alguna parte ahora ahora que tenemos bermejo hace un poco menos de frío su ataque a distancia es muy potente y además son inmunes al fuego están por aquí pero no los veo no los veo aquí está esta es su colmena chicos si pero no encuentro la colmena aquí está por aquí aquí está no sé dónde está si es aquí por aquí por aquí tienen que andar los viridios pero no sé dónde están aquí aquí esta es la de viridios tampoco lo sé para por ahí arriba escondía no se ve pero bueno ya tenemos toda la zona de colmenas hecha y estos son bastante que aumentan nuestra horda para encontrar más mejoras lor el overlord no 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 si tendré para mejorar armamento tengo muy poco en espadas algo que pegue más fuerte Hay una que se llama Apocalipsis o algo parecido Tiene buena pinta, pero no puedo crafteármela Algo letal Está la parca, pero hay una más chula, creo Esta es la Apocalipsis Esto Me requiere 15 cristales rosas Que no tengo Quiero conseguir cristales rosas Y esto requiere 50 Que tampoco tengo, si necesito Farmear rosas Cristales rosas Muy mal Pues creo que como ya tengo los de agua Ya puedo ir a la zona esa devastada que vimos antes Ya tenemos los Zarcos Así que vamos a ir al mapa ¿Tenemos aquí una? Cuidado con las mujeres del imperio Se les da muy bien hacer desaparecer el oro Es verdad, tenemos Ahora que tenemos los zarcos Vamos a ir a Glaciaria A completar Glaciaria Tenemos un trozo que no hemos conquistado Bueno, faltaban los zarcos Había una barquita que había que empujar Y no teníamos los bichos de agua estos Ahora deberíamos de poder Voy a llevar a los zarcos Y a veces también ¡Vamos! 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 vale mira yo vengo de ahí única en mi especie jajaja luz eterna está llena de turistas cebosos se merecen todo lo que les haya pasado corre 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 me va por aquí pero no ah se me ha pasado que alguien ha acabado con la plaga de arañas de luz eterna creo que ha sido mal 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 ahora podemos movernos por aquí tendríamos que poder coger eso guau que mal me maja manejo yo esto hay un barquillo en la zona de atrac vamos a ir primero por esto cogeme eso anda y 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 nos vamos y 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 hasta la muerte y 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 ¿Encontrar los que me faltan? Me faltan 20, ¿no? ¿Dónde están? Qué raro No veo dónde estarán, voy a seguir buscando Estoy de parte del men Se ha encontrado 20 personas en Glacialian Me faltan por convertir, pero no es verdad Y aparte hay cositas por ahí, a ver, ahí tenemos Esto es otra cosita que tenemos pendiente ¿Esto no lo vas a esconder? Supongo Ah, me han sacado de los agujeros el 2 Bueno, he echado abajo esto A sus órdenes A sus pies A sus órdenes Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 es una mejora de las bebidas va a pasar no es mejora de maná no me falta no me mates no es mejora Bueno, a ver si encuentro dos prófugos. ¡Uh! ¡No! Faltan dos, estos. Y con estos dos... Conquista Graciela. Pues hecha. Listo, ya tengo Graciela conquistada al 100%. No queda ni el apuntador. Están todos convertidos. Pero... no sé cómo hacer. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Eh! 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 ¡Nomos! ¡Eh! ¡Que me matan! Que no se me acerquen, que son malos. No, pero ¿qué más? Que son explosivos. Estos son un peligro. Se me enganchan la pata. ¡No! ¡Fuera, bicho! ¡No! ¡Ah! ¡Otro no! ¡Fuera! 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 ¡F Tendría que poder romper la roca Para poder cogerlo Pero no sé Bueno Dejándose que está ahí Que no sé cómo conseguirlo Me falta ahora La ciudad de los elfos Tenía mejoras Así que voy ahí Ahora nos vemos ahí Vale, hemos llegado al punto Vienen con nosotros los zarcos Va por aquí Ahí va Perfecto Y nos llevamos la mejora Oh ¿Qué pasa? ¿Qué hace ahí parados? Eh Despejaros Ah, que sí A ver Estamos abriendo paso Porque no Me llamo Hermia No sé lo que se han Oh Están atorados aquí Ahora Vale Esos amigos suyos Sí que saben divertirse No? No sé No 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 ¡Suscríbete!